Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos hay que ver lo que da de si el Ineos Grenadier en manos de Lewis Hamilton y bueno, como sabemos el piloto inglés, 7 veces campeón mundial, abandona las pistas de carreras de alta velocidad para practicar todo terreno con esta última joya inglesa y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, al piloto inglés Lewis Hamilton le gusta correr, hacer posible con un automóvil de carreras y en un circuito y bueno, poco acostumbrado a salir fuera de su hábitat natural en el que es un auténtico depredador y bueno, como sabemos este exitoso piloto inglés hizo una excepción con la empresa química británica Ineos y su nuevo coche todoterreno, el Grenadier, aunque los acuerdos publicitarios también juegan un papel importante porque como sabemos la empresa química británica Ineos es no solamente patrocinador sino que también es socio mayoritario del equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y bueno, pero así es el piloto británico condució y a ratos pilotando este gran coche todoterreno de diseño y concepción independiente el resto de otros fabricantes con su chasis clásico de largueros y suspensión con ejes rígidos y bueno pero Hamilton no estuvo solo, a su lado estuvo Jim Ratcliffe, quien es el jefe y fundador de esta compañía quien fue poniendo en contexto a este piloto británico de toda la categoría que cuenta este todoterreno y bueno, el Grenadier fue diseñado para ser bueno en la carretera pero no sabíamos que iba a ser tan bueno en la carretera como lo es puedo decir sin miedo a equivocarme que nadie lo ha conducido como lo ha hecho Luis eso aseguró un sonriente Ratcliffe y bueno, me he divertido mucho conduciendo este auto es muy cómodo teniendo en cuenta algunas de las enormes caídas por las que pasamos está bastante a tope alrededor del campo estoy enormemente sorprendido por la cantidad de agarra que tiene eso comentó el mismísimo Hamilton con su habitual tono de voz y bueno, comencemos con estas palabras el heptacampeón mundial inglés dio su aprobado a uno de los coches todoterreno más esperados de este 2022 y bueno, aunque todavía faltan unas semanas para que se entreguen los primeros ejemplares en España por ejemplo, desde donde es esta página web Carandrebe de España ya se están aceptando pedidos del nuevo Igneos Grenadier y bueno, por un lado se encuentra su variante Station Vagon de 5 plazas que cuesta 79.890 euros más enfocado al uso en ruta y bueno, por otro lado, la Utility Vagon disponible a partir de 62.590 euros para la versión de dos plazas y desde 63.560 euros para la versión de 5 y bueno, ambas versiones están enfocadas más al uso industrial y al campo más adelante, todavía sin confirmar fecha exacta Ineo se lanzará una versión pick-up con cabina doble y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!